Había una vez en unas tierras muy lejanas, una hermosa niña blanca como la nieve, con el cabello negro y la carita sonrosada. Su madre, la reina, murió al traerla al mundo y años más tarde el rey volvió a casarse, dándole una madrastra que gustaba hablarle a su espejo. Blancanieves era el nombre de la niña y su madrastra, bella pero fría y cruel, no dejaba de preguntar a su espejo, ¿soy yo la mujer más bella? Y el cristal decía que sí, mas Blancanieves al crecer se hizo más linda. Y un día la madrastra obtuvo una respuesta, Tú ya no eres la más bella, ahora lo es la linda Blancanieves. La mujer no soportó la verdad, llamó a uno de los servidores y sin rodeos le ordenó, Llévate a Blancanieves al bosque, la matas y tendrás una buena recompensa. El hombre que conocía a la princesa, la llevó a Blancanieves, pero no le hizo daño. La reina quiere matarte, por favor, no vuelvas, si no, yo seré el muerto, le dijo y se alejó abandonándola. Sola Blancanieves creyó morir de miedo, mas la aparición de una casita le devolvió la vida. Entró y no había nadie, y todo era muy chiquito, comió algo y se quedó dormida. Al llegar sus dueños, los siete enanitos, percibieron que tenían un extraño visitante. Era una princesa a quien despertaron con tantos cuchicheos. Blancanieves trató de huir, pero se lo impidieron. Les contó sus penas, y los enanitos juraron que la iban a cuidar toda la vida. Y en el castillo la reina enfurecía luego de oír a su espejo. La más bella es Blancanieves, y vive en casa de unos enanitos. Descubierto el engaño, ella misma se disfrazó de mendiga, y fue en busca de Blancanieves para darle la manzana envenenada que iba a causarle su muerte. Los siete enanitos lloraron la muerte de Blancanieves junto con los animalitos. La iban a sepultar, mas estaba tan lozana que optaron por colocarla en una urna de cristal. Durante años, llegaban allí para venerarla. Fue entonces que llegó al lugar un bello príncipe, alertado por la leyenda de Blancanieves, y al verla, pidió a los enanitos que le permitieran llevársela con él. Pero ellos no aceptaron la propuesta. En cambio, la veneró día y noche, hasta que no dudó en darle un beso. Y la bella Blancanieves volvió a la vida, pero como encanto. El hechizo había acabado, y los enanitos lo celebraron. El príncipe pidió su mano, se casaron, y fueron muy felices para siempre. La reina murió de envidia. Y colorín colorado, este bello cuento ha terminado. Vean, fean. ¡Voan, vean! arompando, y 7 19 Gracias.